Y yo, y yo he amonestado a mis hermanos ministros por no, por separarse ellos mismos en un solo grupo por una sola cosita. Miren, yo pensaría que si hubiera una denominación que dijera, nosotros creemos esto, coma, más todo lo que Dios pueda añadir a ello. Pero cuando hacemos nuestras esferas denominacionales, nosotros decimos, nosotros creemos esto, punto, y el Espíritu Santo entra y se sale de ello. Eso es correcto, ¿ven? Miren, si nosotros lo podemos terminar en una coma, entonces solo continuamos creciendo. Recientemente yo tuve una reunión con los hermanos luteranos, me imagino que todos ustedes oyeron de eso, en Minneapolis, Minnesota. Y, oh, qué cosa, que si él me pasó por las brasas, en una carta de 22 páginas, él dijo, la mera idea, dijo, Yo manejé 15 millas anoche a través de una tormenta de nieve cegadora, pensando que yo oiría a un siervo de Cristo, y que oí, sino a un alivinador pulido, y yo, él, y dijo, y la mera idea es que tú, un hombre con 15 años en los campos misioneros, y decir que has estado predicando el evangelio por 25 años, y dijo, luego, que oí, que oí usar la gramática que tú usas, y la doctrina que tú, tú hablas, él dijo, tú aún dijiste anoche que Satanás no puede sanar. Dijo, te debería de vergüenza por hacer tal declaración, y yo pensé, un decano de un colegio luterano, y él dijo, no muy lejos de aquí, de nuestro colegio, hay una mujer con un espíritu de adivinación, ella se pone un delantal grande, y la gente viene, y ella pone su mano, sus manos sobre ellos, y luego ella punciona las venas de ellos, y se arranca un cabello pequeño detrás de su cuello, y lo enrolla, le pone la sangre allí, y va hacia un arroyo que está detrás de ella, y lo arroja por arriba de su cabeza en el arroyo, empieza a caminar con sus manos, y dijo, la gente está parada allá, si ella es construida a mirar hacia atrás, la enfermedad está en la sangre de la persona en su cabello, y dijo, entonces cuando ella mira hacia atrás, la enfermedad regresa a la persona, pero si no mira, dijo, la persona va a sanar, y dijo, como un 20% de esos sanan, y luego tú dices que el diablo no puede sanar, o él, él tiene un buen acercamiento mental, pero hermano, eso no es a lo que nosotros nos acercamos, no a lo mental, nos acercamos a la escritura, así que yo, yo solo pensé, bueno, una carta de 22 páginas ni siquiera se dirigió a mí como hermano, solo dijo Brandon, así que yo pensé, bueno, él dijo, y tú hablas tocante tus años, dijo, yo estoy predicando el evangelio antes que tú nacieras, bueno, yo pensé, un hombre que ha predicado el evangelio por tanto tiempo, así se debería respetar, no importa lo que él sea, ven, lo deberíamos respetar, así que me senté y me dirigí a él escribiéndole mis garabatos, lo mejor que podía, dos páginas para contestarle, para reconocerlo, y yo, yo dije, querido hermano, en verdad aprecio los muchos años que usted ha empleado, y todo esto, yo dije, yo, yo lo aprecio, un siervo de Cristo, y si aprecio la crítica, miren, un hombre que no puede aceptar crítica, algo anda mal con su experiencia, ¿va usted? Porque Dios nos envía la crítica para corregirnos, para hacer que veamos nuestros, nuestros puntos malos, yo he sido ayudado mucho por la crítica, que es la crítica amistosa, no malintencionada, ni con enojo, sino solo, solo una crítica amistosa, así que, yo dije, yo la aprecio, Señor, y luego, yo dije, pero solo hay una sola cosa que me gustaría expresar aquí, como usted estaba hablando de mi gramática, por supuesto, yo no, yo no tengo educación, eso es verdad, yo dije, pero la cosa que me sorprende, es que un decano de un colegio luterano, basara su teología sobre una experiencia, en lugar de sobre la palabra de Dios, cuando usted habló tocante a la hechicera, que podía sanar, yo dije, Jesús dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido, él no puede sanar, mire, usted puede, ¿ve? Si él puede, Jesús dijo que él no podía sanar, y usted dijo que él sí podía sanar, yo voy a creer a Jesús, ¿ve? Eso es correcto, porque él dijo que toda palabra de hombre esté errada, y la de él esté correcta, y yo dije, yo le creo a Jesús, y me sorprende que un decano de un colegio luterano, basara su teología sobre una experiencia, o una emoción, en lugar de sobre la palabra de Dios, yo dije, un decano o cualquiera, cualquier ministro debería basar su teología sobre la palabra del Señor, y yo dije, ciertamente estoy, y lo que usted llama ser un adivino, yo dije, yo presumo que fue el discernimiento, y yo dije, ¿sabía usted que los fariseos y saduceos, ellos mismos una vez hicieron esa declaración, cuando vieron que esa misma cosa fue hecha por nuestro Señor, lo llamaron Belsebú? Yo dije, mire, quizás, ¿qué si yo sí estoy correcto? mire, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, todo aquel que dijera una palabra en contra de ello, nunca sería perdonado en este siglo, ni en el venidero, no importan sus 50 años de estar predicando, una palabra en contra del Espíritu Santo, yo dije, yo lo perdono por eso, y yo sé que Dios lo perdonará, porque él vio que usted no lo entendió, y yo le escribí la carta más amable que le podía escribir, después recibí, una carta invitándome para que fuera allá, así que yo estuve en un, perdónenme, yo estuve en un desayuno de los hombres de negocio allí, y estaba hablando para los hombres del negocio del Evangelio completo, y el señor Moore, el hermano Jack Moore, muchos de ustedes hermanos están familiarizados con él, un hombre fino, y yo, él, este doctor Eggrey, fue al hermano Moore, y le pidió si yo podía, si él me llevaba al colegio, y yo pensé, de seguro lo voy a pagar ahora, así que yo, el hermano Moore, es un teólogo, así que yo pensé, bueno, vale más que lo lleve conmigo, y así que yo dije, tú siéntate a mi lado, y si él habla algunas palabras, y usa gramática que yo no entienda, yo te voy a dar un puntapié en la pierna, de esta manera, entonces tú te encargarás de ahí en adelante, y él dijo, muy bien, así que fuimos al colegio, y cuando llegamos allí, para la cena, ellos tenían un lugar como el tamaño de este auditorio aquí, y la, era gente noruega, y ellos, tenían su cena, arreglada, muy bien, agradable, y el decano se sentó en un lado, y su asociado al otro lado, así que después, que yo terminé, él dijo, hermano Brannon, le queremos hacer algunas preguntas, yo dije, permítame decir algo primero, yo dije, pueda que yo, yo, yo no sea capaz de contestar sus preguntas, yo dije, yo, si yo no puedo, estaría bien si el hermano Moore, me ayudara aquí, yo dije, pero yo, pueda que yo, yo no sea apto para contestar sus preguntas, pero haré lo que pueda, y él dijo, esto es lo que es, dijo, nosotros hemos oído de los pentecostales, por años y años, y dijo, los fuimos a ver, y dijo, y que fue lo que encontramos, sino patear las sillas, y tumbar las ventanas, y todo de esa manera, dijo, y todo el ruido que jamás oímos en nuestra vida, dijo, ¿qué es lo que tiene esa gente? Yo dije, el Espíritu Santo, él dijo, el Espíritu Santo, yo dije, sí, yo dije, él dijo, ha sido siempre usted un pentecostal, yo dije, bueno, yo una vez pertenecí a la iglesia misionera bautista, cuando solo era un joven, fui ordenado, yo dije, pero inmediatamente después de que fui ordenado, dije, yo, yo recibí el Espíritu Santo, así que creo yo que he sido pentecostal, él dijo, ¿me quiere usted decir que eso pentecostal, ese es agente pentecostal, que ese es el Espíritu Santo, que los hace patear las sillas, y comportarse de esa manera? Yo dije, sí, ese es el Espíritu Santo, yo dije, la cosa de esto, dije, es que ellos tienen tanta presión acumulada, vapor, que ellos lo dejan escapar soplando el silbato, en lugar de ponerlo en la máquina, y hacer que las ruedas rueden, ¿ve? Eso es, es todo, yo dije, yo dije, eso es correcto, yo dije, hay tanto vapor allí, que ellos sencillamente lo tienen que dejar escapar soplando el silbato, eso es todo lo que sé, ¿ve? y dije, ellos no lo pueden detener más, y él dijo, bueno, yo dije, si yo pudiera poner la enseñanza fundamental en la fe pentecostal, o la fe pentecostal en la enseñanza fundamental, esa gente son siervos de Dios, pero ellos realmente no comprenden la posición que ellos poseen, eso es todo, y él dijo, bueno, ¿qué piensa usted que tenemos nosotros luteranos? dije, el Espíritu Santo, entonces él se detuvo, y dijo, ahora, yo no sé qué preguntarle, yo dije, bueno, yo entiendo que usted tiene, como unos milacres aquí, en los que usted planta maíz, yo dije, si los estudiantes no pueden pagar sus estudios, entonces ellos pueden trabajar para pagar sus estudios de colegio, él dijo, correcto, así que el Señor me dio un pequeño pensamiento, y dije, Señor, una vez hubo un hombre, que haró un gran campo, para plantar maíz, y él plantó su maíz en el campo, y la siguiente, una mañana él salió, y cuando miró su campo, él miró, dos hojitas, cualquiera que siembra maíz, sabe que así es como brota, lo que llamamos el maíz de retoño, allá en el sur, brota así, dos hojitas, y yo dije, el hombre se paró en el escalón de su puerta, y dijo, alabado sea el Señor por mi cosecha de maíz, y yo dije, mire, ¿tenía él una cosecha de maíz? Él dijo, bueno, él, él tenía un comienzo, y yo dije, bueno, potencialmente, él tenía una cosecha de maíz, ve, él lo tenía en su forma infante, y yo dije, eso eran ustedes luteranos, y yo dije, finalmente ese maíz creció, al punto que tenía una borla, ¿y sabe lo que hizo la borla? La borla miró hacia abajo a las hojas, y dijo, ya no las necesito a ustedes, yo soy una borla, pero tenía que usar la hoja otra vez, con el fin de reproducirse el mismo, entonces él produjo, al meterse esa borla de nuevo, en la hoja, y produjo, una mazorca, yo dije, mire, lo primero, fueron ustedes luteranos, lo segundo, fue el movimiento de Dios, de los metodistas, y lo tercero, la mazorca, fue el grupo pentecostal, que trajo, una restauración, de los dones, a la iglesia, del grano original, que cayó dentro de la tierra, solo está restaurando otra vez, como Joel dice, ve, yo dije, mire, yo sé que tenemos mucho hongo, en esa mazorca, pero todavía tenemos, algunos granos allí también, como usted sabe, yo dije, nosotros, y él dijo, bueno, yo dije, ese es el grano original, yo dije, mire, la iglesia pentecostal, es la iglesia, luterana avanzada, después de todo, la, si no hubiera habido, hoja, no hubiera habido borla, y la vida, que estaba en la hoja, hizo la borla, y la vida, que estaba en la borla, hizo el grano, así que, es una iglesia, avanzada, del Dios viviente, él se detuvo, alejó su plato, él dijo, hermano, yo fui al oeste, en una ocasión, que él, yo escribí, yo oí de un libro, que fue escrito, tocante a todos los dones espirituales, y dijo, yo fui al oeste, a encontrar al hombre, y dijo, cuando lo encontré, él dijo, oh, yo solo escribía acerca de ellos, yo no los tenía, dijo, yo solo escribía acerca de ellos, bueno, dijo, yo pudiera haber hecho eso, y dijo, fui por allí, y me fijé en todo esto, y fui a los grupos pentecostales, y los demás, y dijo, yo me fijé, que ellos estaban gritando, ven ustedes, por casualidad sucedió, que eso pasó allí, en ese momento, el diablo lo puso a él allí, en el momento incorrecto, como ustedes saben, cuando la gente, se estaba realmente gozando, y allí, él tomó una opinión, y se fue, ven, y él dijo, pido, me disculpe, por la carta, que le escribí a usted, dijo, yo llegué a tal punto, que estaba en contra de ello, y ahí es, en donde yo lo remaché, allí mismo, y dije, que usted no era, más que un adivinador, él dijo, yo le pido que me perdone, yo dije, bueno, seguro que sí señor, yo nunca retendré nada, y nunca lo retuve, como le dije a usted, en la carta, él dijo, yo lo quería oír, de sus labios, él dijo, mire hermano Vanna, yo y todos los estudiantes, todos nosotros, estamos hambrientos, por el Espíritu Santo, que debemos hacer, así que ustedes saben, lo que le dije, no es así, yo dije, volteen sus espaldas, sus espaldas de esta manera, y sus rostros, hacia la pared, en todo el lugar, y propónganse en su corazón, que ustedes nunca, se levantarán, de estar arrodillados, hasta que Dios les dé, el bautismo del Espíritu Santo, y yo dije, mire, no piensen tocante a esto, o a eso, o a lo otro, solo quédense allí, y digan, Dios, yo quiero el Espíritu Santo, yo fui, y puse manos sobre ellos, y cuarenta recibieron, el Espíritu Santo allí mismo, y ahora, ellos son, como unos quinientos, en total, continuando, teniendo señales, milagros, y prodigios, y lo demás, ven, hermano, yo creo que nosotros, tenemos la cosa, que el mundo debe tener, pero lo tenemos, que abordar, en una manera, que si ustedes, fueran carpinteros, yo tomaría aquí, al hombre, que está sentado, al fin, o a de manos bordes allí, que es un carpintero, creo yo, bueno, que si lo estuviera, clavando con un martillo así, y clavando clavos, y yo tuviera un martillo automático, de alguna clase, que le pudiera meter, un cake, de clavos en él, y sostenerlo así, y clavarlo así, en esos barrotes, mucho mejor, que lo que pudiera, con su martillo, miren, si yo voy a él, le digo, oye, que cosa, tú no estás logrando el propósito, tú no sabes nada al respecto, bueno, tú te estás machacando tus dedos, que cosa, tú sencillamente, no tienes un buen producto, para empezar, yo lo estoy ofendiendo, yo nunca venderé el martillo, eso es correcto, ven, es mi acercamiento, con lo que tengo, mi producto, yo sé, es mejor que lo que él tiene, pero yo tengo que recordar, que me tengo que acercar a él, de la manera correcta, y si yo me acerco a él, y digo, como está usted señor, mi nombre es Branagh, el mío es Borders, veo que usted es un carpintero, sí, sí señor, lo soy, además yo verdaderamente, creo que usted es un verdadero carpintero, sí, yo estaba observando, de la manera que usted estaba manejando su martillo, oh sí, la vieja Betsy, ha estado conmigo por mucho tiempo, yo digo, sí, ese es uno bueno, sí, además es muy bueno, y usted realmente lo puede manejar, sí, sigo platicando con él por un rato, yo digo, ¿ha oído usted, alguna vez, de nuevo martillo, tal y tal? no, no creo que ha oído de él, bueno, aquí está, meta sus clavos aquí, y clavemos esos barrotos allí, mire el tiempo en el que lo hace, y el producto que tengo, lo demuestro a él de esta manera, digo, tómelo, úselo por unos cuantos días, y vea que pienso usted tocante a él, yo regresaré, ven, si es la clase correcta de producto, se venderá por sí mismo, ustedes saben lo que quiero decir, ¿no es así hermanos? ven, ven, nosotros tenemos la cosa correcta, tenemos que abordar correctamente, a la gente con ella, ven, esa es la cosa, ven, es la cosa real y genuina, este es el Espíritu Santo, yo lo creo con todo mi corazón, yo no creo que los hermanos son renegados, yo creo que ellos son hermanos, yo no creo que el Espíritu Santo, que hace el discernimiento, es un adivinador, yo creo que es el Espíritu Santo, él mismo revelándose en su iglesia, haciendo que la iglesia llegue a su posición, y si nosotros solo pudiéramos tener alguna manera, de poder tomar todo el movimiento pentecostal, y derribar nuestras pequeñas barreras, y tener un lugar para unirnos, y sentarnos en lugares celestiales, en Cristo Jesús, en el cual somos bautizados, por un solo espíritu, oh, yo pienso que habría manifestaciones, que nunca antes, habían sido conocidas, y si pudiéramos abordar al metodista, al bautista, a los pentecostales, si pudiera ir a todas partes, a todo lugar, yo creo que se pudiera hacer, hermanos, yo no me quiero parar aquí solamente, yo quiero leer una palabra, o dos de la Biblia, y hablarles a ustedes, solo por un momento, pero yo quería, yo sé que ustedes, se tienen que ir, y yo también me tengo que ir, y tengo ese desayuno, el sábado, en la mañana, y luego me espero quedar, el lunes, en la noche, para otro, aquí, yo no sé, todavía tengo que hablar, con el hermano, Borders, y lo demás, pero yo quiero dejar, esto con ustedes, que estoy aquí para ayudarles, solo es, no tenemos tiempo, sino solo, para estar juntos, unos cuantos minutos, quisiera que nos pudiéramos, quedar aquí, hasta que empezar el servicio, esta tarde, luego en la mañana, regresar otra vez, y yo escuché, lo que ustedes hermanos, tenían que decir, y como lo aprecio, pero miren, solo para darles a conocer, mi corazón, yo los aprecio a ustedes, y yo voy a hacer, todo lo que pueda, para ayudarles, como mis hermanos, para, con este pequeño ministerio, que el Señor me ha dado, y lo que Él les ha dado a ustedes, que lo estamos juntando, ahora, para ver lo que podemos hacer, para su reino, y que niémosle nuestro rostro, por un momento, antes de abordar su palabra, sumamente, bondadoso Dios, en el nombre, de Jesucristo, venimos a ti, con espíritus, con gritos, humildes, quebrantados Señor, sabiendo que estamos, listos, para el moldeo, así como el profeta, fui, a la casa, del alfarero, para ser moldeado, y Padre, deseamos, esta mañana, en nuestros corazones, que tú nos quebrantes, para que seamos moldeados, en caracteres, diferentes caracteres, que representarán, a Jesucristo, toma, mi corazón, necio Señor, tomo mis palabras, tartamudas, y rompelas en pedazos Señor, quebranta mi propia voluntad, y haz una nueva persona, en Cristo, concédelo Señor, ese es el deseo, de nuestros corazones, esa es la razón, que estamos aquí, y Señor, mientras te estamos hablando, sobre este altar, en donde, este hermanito, judío, que cree en ti, el hermano Michelson, yo te pido por él Padre, te pido que tú lo bendigas, y estamos agradecidos, por la oportunidad, de estar aquí, en esta sinagoga cristiana, bendícenos a todos juntos, mientras esperamos, unos cuantos momentos, en la lectura de la palabra, bendícenos tus pensamientos, con ella, bendícenos nuestros servicios, Señor, Dios, tú conoces nuestros corazones, y yo solo quiero, estar unido, en un solo corazón, y una sola alma, y un solo propósito, eso es con mis hermanos aquí, estamos aquí, en esta tierra oscura, sombría, de este siglo XX, aquí, en 1962, cerca, del cambio, del siglo, otra vez, el tiempo se ha terminado, y estamos aquí, en la costa, del oeste, donde la civilización, ha viajado, del este al oeste, y comprendemos, que no puede seguir, más adelante, ahora regresaremos, a ley, otra vez, cuando dejemos, esta costa, y como la civilización, ha viajado, comprendemos, que el sol, viaja, del este al oeste, y hubo un tiempo, cuando el H.I.J.O. vino, sobre la gente del este, y él mostró gran luz, y señales, de que él, era el Mesías, y él prometió, el profeta dijo, que habría un día, que no podía ser llamado, día ni noche, por casi, dos mil años, hemos tenido, este día, neblinoso, sombrío, de solo, ser capaces, de creer, de tener la luz suficiente, como para ver, a donde vamos, y saber que él era, el hijo de Dios, y edificarnos, una iglesia, y una organización, y tratar de mantener unidos, a los hermanos, y a las hermanas, y hacerlos, que vivan bien, pero señor, la neblina, se está aclarando, y viene una luz, sobre la gente del oeste, el mismo H I J O, con las mismas señales, el mismo evangelio, una restauración, tú prometiste, que en los últimos días, vendría, el mensaje, que restauraría, la fe, de los hijos, de vuelta, a los padres, oh Dios, permítenos regresar, a ese día original, de Pentecostés, permítenos regresar, a esa, gran fe, que una vez, fue dada, a los santos, que el gran árbol, novia de Dios, que la oruga, ha comido, produzca, en la copa, del árbol, el fruto, que las luces, del atardecer, madurarán, para la venida, del hijo de Dios, con sed de los señor, ayúdanos, mientras unimos, nuestros esfuerzos, para este propósito, nos encomendamos, nosotros mismos, a ti somos tuyos, haz con nosotros señor, como te parezca, más conveniente, a nosotros mismos, esta mañana, en esta sinagoga, nos encomendamos, en tu mano señor, y que tu gran propósito, se ha logrado, en nuestras vidas, mientras, nos entregamos, totalmente a ti, no como Sansón, Sansón, le dio su fuerza, pero nunca le dio su corazón, Dios, que nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro todo, nuestro todo, sea dado a ti, hazlo poderoso señor, multiplícalo, por causa del reino de Dios, lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén, en el salmo 16, solo para la lectura, en el último versículo, me mostrarás, la senda, de la vida, y en tu presencia, hay penitud de gozo, delicias, a tu diestra, para siempre, y miren, ustedes saben, que yo no trataría, de predicar, a mi solo me gustaría, hablarles a ustedes, un momento, o yo diría, por ejemplo, como por unos 15, 20 minutos, David aquí, estaba hablando, de la vida, tu me mostrarás, la senda, de la vida, se fijaron ustedes, me la mostrarás, o me pudieras tu mostrar, yo espero, que tu me la muestres, sino tu me mostrarás, yo creo, que todo aquel, que Dios, ha llamado, oirá, y vendrá, miren, yo creo, que eso es lo que nosotros, estamos enfrentando ahora, en nuestras reuniones, nosotros únicamente, podemos sembrar la semilla, algunas van a caer, junto al camino, algunas van a caer, a un lado, y algunas van a caer, al otro, pero algunas van a caer, en buena tierra, eso es correcto, muéstrame, la senda de la vida, miren, la vida, es la cosa más grande, que nosotros pudiéramos lograr, no hay nada más grande, que la vida, si yo pudiera, ir a la gloria, esta mañana, y pudiéramos todos, subir allá, y yo pudiera encontrar, Abraham, cuál es la cosa más grande, que hay Abraham, él diría, la vida, allá, no importa, lo que algo más sea, la vida, es la cosa más grande, que cualquiera, puede lograr, es la vida, ¿qué darían ustedes, por la vida? Yo tengo un libro, en casa, y yo, yo creo que fue escrito, por el hermano Nunger, un capellán de las prisiones, y él da los testimonios, en este libro, de la gente notable, que ha muerto en la tierra, desde el tiempo de Cristo, hasta ahora, y él da el testimonio, de la gente notable, perversa, y el testimonio, de la gente notable, espiritual, al otro lado del libro, y yo estaba leyendo allí, creo que fue María, la sangrienta de Inglaterra, donde ella dijo, si yo pudiera, yo daría mi reino, por cinco minutos, más de vida, el reino, en el que ella, había ejecutado, a muchos, porque, y lo demás, y todavía, ella daría ese reino, por cinco minutos, más de vida, yo todavía recuerdo, el testimonio, de Pablo Rader, que era de aquí, cuando él murió, allá en el tabernáculo, o donde ellos tenían el tabernáculo, cuando él dijo, cuando él estaba muriendo, él llamó a Lucas, su hermano, ellos eran buenos amigos, como Billy Paul, mi hijo, y yo, y como yo entiendo, que de la escuela Murray, ellos tenían un cuarteto, allí cantando, y Pablo tenía sentido del humor, ellos estaban cantando, más cerca, mi Dios de ti, y él dijo, oigan, ¿quién es el que se está muriendo aquí? ¿Yo o ustedes? Y dijo, levanten esas persianas, y cántenme algunos cantos alegres del Evangelio, y ellos empezaron a cantar Gloria a su nombre, o algo así, el cuarteto, y él dijo, ¿dónde está Lucas? Él estaba en el cuarto del lado, ellos lo trajeron, él tomó la mano de Lucas, él dijo, Lucas, piénsalo, en cinco minutos, contando desde ahorita, yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia, déjenme partir de esa manera, Wayne Moody, como ustedes saben, ¿cuál fue su testimonio cuando se incorporó? Y dijo, ¿es esto la muerte? Dijo, este es mi día de coronación, de esa manera me gustaría partir, yo agarré la mano de mi preciosa madre recientemente al partir, yo agarré la mano de mi esposa cuando ella partió, yo los he observado cuando ellos llegan al fin del camino, la vida es la cosa más grande que hay, y para aquellos que no tienen esperanza, después que eso termine es una cosa terrible, caminamos las sendas de la vida, mucha gente dice, ¿qué es la vida? ¿dónde la puedo encontrar? Bueno, sencillamente está todo alrededor de nosotros, Dios la ha hecho tan, aun como en Job, nos damos cuenta en Job, que él preguntó al respecto, por toda la vida, oímos de eso, preguntando al respecto, me recuerdo de un muchachito que vivía allí en Jeffersonville, donde yo vivo, un día, ellos dijeron que él fue a su madre, y él dijo, madre, Dios, este Dios del que usted habla, él es una persona tan grande, ¿lo pudiera ver a alguien? Ella dijo, pregúntale al pastor, así que fue al pastor y le preguntó, y él dijo, mejor dicho, fue a la maestra de la escuela dominical, y la maestra de la escuela dominical dijo, vale más que le preguntes al pastor, ella no supo, así que fue al pastor, él dijo, no, no hijo, él dijo, ningún hombre puede ver a Dios y vivir, dijo, uno no ve a Dios, bueno, como que desanimó al muchachito, y había un anciano pescador, y un día, él estaba en el río, con ese anciano pescador, pescando, y se levantó una tormenta, como muchos de ustedes, me imagino, son del este, y saben cómo la, lava las hojas, y él venía por el río, y el muchachito estaba sentado, en la popa de la barca, y el sol se estaba ocultando en el oeste, y un arco iris apareció sobre el río, de esa manera, y el anciano pescador estaba remando, y las aguas de la tormenta, se habían aquietado, y todo estaba fresco, y el olor de las flores, y mientras él remaba, sobre su barba canosa, grandes lágrimas plateadas, empezaron a rodar por su barba, mientras él miraba, y el muchachito volteó para ver, lo que él estaba mirando, él miró al anciano pescador, y él corrió, desde la popa, de la barca, hasta el centro de la barca, y se sentó al lado de las rodillas, el anciano pescador, y él dijo, señor, le quiero preguntar a usted algo, mi madre no es capaz de contestarme, y mi maestra de escuela dominical, y mi pastor, dijo, es, Dios, siendo tan grande, ¿lo pudiera ver algún hombre? Y el anciano pescador, puso los regos sobre sus muslos, puso la cabeza del muchachito, contra su hombro, dijo, Dios bendiga tu corazoncito cariño, todo lo que yo he visto, por los últimos 40 años, ha sido Dios, ven, él estaba, ustedes tienen que tener a Dios aquí, adentro, para verlo allá afuera, ven, Dios, en el interior, mirando por medio de los ojos de ustedes, yo estoy mirando un árbol, al otro lado de la calle, yo estoy pensando ahora, que cuando venía atravesando el desierto, Mojave, o mejor dicho, atravesando el desierto, viniendo aquí, todo parecía estar tan muerto, y justo al llegar, cerca allí, del río Colorado, había un solo pequeño arbusto verde, era muy sobresaliente, yo pensé, ¿de dónde está obteniendo su vida? Ven, tenía vida, estaba viviendo, Dios está en, en la vida, Él está, todo lo que está vivo, tiene a Dios en él, Job dijo un día, si un árbol, si un árbol muere, vivirá otra vez, pero el hombre yace, perecerá él, y dónde estará él, sus hijos vendrán a lamentarlo, y le darán honores, pero él no lo sabrá, oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubieses, hasta paseoarse tu ira, y él, él vio, él observó a Dios, en su naturaleza, en la vida, como una florecita brota, y se queda allí, y después de un tiempo, es bonita, y hay algunas recientes, en el macizo de, de flores, y algunas, en su edad media, y algunas viejas, pero cuando el helada viene, y las toca, las mata todas, y la florecita deja caer sus petalitos, y en ese brote de flor, hay una semillita negra, una pequeña, pequeñísima, que cae, y tan extraño como parezca, pero sin embargo, Dios tiene, una procesión fúnebre, para esa flor, ¿sabían ustedes eso? Vienen las lluvias de otoño, y lloran grandes lágrimas de agua, y él entierra esa semillita, en la tierra, luego viene el helado del invierno, y la hela, la revienta, la pulpa sale de ella, toda cosa natural, a la que ustedes pudieran mirar, ha desaparecido, si un científico pudiera tomar un puñado de esa tierra, y llevarla al laboratorio, y examinarla minuciosamente, y ustedes no pueden encontrar ese germen de vida, no está allí, el potasio, y el calcio, y el petróleo, y la humedad, y todo lo que está allá adentro, ha regresado al polvo, pero en alguna parte escondido, allí adentro, está el germen de vida, y tan seguro como el sol se levanta otra vez en la primavera, vivirá otra vez, Dios ha provisto una manera para ello, ustedes tomen concreto, y vacíenlo por todo su patio en el invierno, pongan piedras, ¿dónde está su mayor acumulamiento de césped? está en la orilla de su banqueta, ¿por qué? son esas semillas que fueron cubiertas, y cuando ese sol empieza a brillar, sobre esa vida botánica, esa semillita de vida, da muchos rodeos por todo ese concreto, sobre toda piedra, por debajo de toda vada, y viene así, hasta que saca su cabecita afuera, y alaba al Dios de la vida, ustedes sencillamente no pueden esconder la vida, esa es la razón por la cual estamos aquí hermanos, para traer vida, no hace mucho tiempo yo estaba sentado comiendo con un anciano ministro metodista, un amable santo antiguo de Dios, él tenía el Espíritu Santo en su vida, y estábamos escuchando a la hora agrícola, que estaba siendo radiada de Louisville, y el Club 4H tenía una máquina, en la que ellos podían perfeccionar un grano de maíz, tan perfectamente que haría pan de maíz, tan sabroso como el maíz que había crecido en el campo, la misma clase de ojuelas de maíz, y de hecho ustedes lo podían partir, ponerlo en un laboratorio, y su corazón estaba en el lugar correcto, la cantidad correcta de humedad y de potasio, y de todo lo que está en el maíz, ustedes no los podían separar, una vez que los mezclaran, ustedes no podían distinguir uno del otro, pues era tan perfecto, él dijo, de la única manera que ustedes pueden decir cuál es cuál, es enterrándolos, el que hizo la máquina se pude, y allí termina, pero el que Dios hizo crecer, tiene vida allí adentro que lo levantará otra vez, un hombre se pudiera mirar como cristiano, imitar a un cristiano, o andar como un cristiano o lo demás, pero a menos que ese germen de vida esté allí, él no puede resucitar.